¡Adiós! ¡Eh! Vamos a bailar para mi compadre, el caballero y su bella madre Sonido once, mi tocayo río Por eso salió guapo cuando se llama Rodrigo Vamos a bailar, ven y come la vuelta, van y yo come la decisión La mejor organización, cuando vamos, el chatas y el canto La mejor organización, la mejor organización Como Mario, mi vieja mano estreo Que el género a la barra de San Luis del Maris y a la iglesia Marita, coño, Vanessa, la barra de San Luis del Maris y a la iglesia Marita, coño, Vanessa, la barra de San Luis del Maris y a la iglesia Matiriales, la sombra, ah, porque parando el boli con la cancha Y sus dos misiones para el maris ¿Qué salen? Primo Monco, se pese que nos escucha desde su casa Compañe a su esposa e hijo Y deseamos pronta recopilación a mi canal en verde Vos organizaciones primorocos Excelente El amor Esquiles Sobre ruedas Venga tu amor ¡Quiero! El amor Que se lo comió la tierra Se lo tragó la tierra Vamos a ver lo que se Venga tu amor Venga tu amor El tema se llama El amor El amor Ol faúl Does el amor El amor ¡Vamos, Pantarana! ¡Y ganar el choco en los famosos Volkswagen! ¡Siempre cariciéndose con nuestra! ¡No vayas a desmadrar! ¡Vamos a bailar! ¡Esa noche toda la gente del sonido va a hacer! ¡Ya nos acompaña en la organización con de galletas! ¡No vayas a desmadrar! ¡Vamos a bailar como dicen! ¡Para correr con la balada! ¡Y saczaba con sí! ¡Y salen los carlos aquí! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar con el sonido caricia! ¡Os van a lejos! ¡Alecitos de esta puerta! ¡Alecitos de la puerta! ¡Alecitos de los lucas! ¡Caricieron de corazón! ¡Y los dos van de la chistis! ¡Alecitos de la vacuosa! ¡Alecitos de la pequeña! ¡Esa noche la hermosa pequeña! ¡La luz caricioso de corazón! ¡Esa noche la hermosa pequeña! ¡Vamos a bailar! ¡Ey! ¡Gracias a Dios a la vida de un marido santo marco! ¡Vos inquietos de esa pinta el diablo! ¡Yo les piso fútbol! ¡Siempre reclamo! ¡El boli, braia, el chumón, el ruquín! ¡Mi canal de Chávez, el romero! ¡El vampiro! ¡Mi regabo! ¡Mi robo, caramba, maluca! ¡Mi canal del bobi! ¡Y entonces esa pinta! ¡Otra cosa! ¡El fantástico no soy un acariciado! ¡Es otra cosa! ¡Súbe la fe, Charly! ¡Y mi comadre, la chiqui! ¡Y se la de la convicción! ¡La pata! ¡Es a café con la santa! ¡Vamos hoy a la convicción! ¡Vamos hoy a la convicción! ¡Qué más abrazo para bailar la cuña llama! ¡Por eke sobre tu boca dos calicias de la vida! ¡Es abrazo se denuce! ¡Es a ocho en cuatro veces de alegría! ¡Por acá la sinfonía! ¡Y en mi sexo pensamiento siempre es esperanza! ¡Ocho letras!